Shalom niños, ¿cómo están? Soy su amigo Yohanan y hoy vengo nuevamente a darles unos versos bíblicos para niños. Niños, me encuentro en un trolebus rumbo al trabajo. Pero hoy les voy a enseñar un verso bíblico que dice, el que busca, haya. El que toca se le abrirá. Niños, los hombres y los niños. Los niños son buenos, pero los hombres no son completamente buenos. Sin embargo, le dan cosas buenas a sus hijos. Niños, nosotros sabemos que nuestro Padre Celestial nos quiere dar todas las cosas, pero es necesario que nosotros lo busquemos y lo vamos a hallar. Niños, este verso bíblico se encuentra en la Biblia. Y después se los voy a poner por aquí. Niños, me da mucho gusto saludarlos. Úrense para ir a la escuela. Coman sus alimentos, hagan ejercicio y hagan sus actividades en su casa. Hagan su tarea y apúrense para ir a la escuela. Niños, la palabra de Yahweh los hará sabios y les hará tomar buenas decisiones. Entonces, niños, recuerden que el que busca de corazón a Yahweh va a encontrar sabiduría y va a encontrar consejo para su vida. Así que, niños, así como nosotros buscamos una dirección y tomamos un trolebus, un camión o el metro o un taxi y encontramos el lugar. Así debemos buscar en la Biblia la sabiduría para la vida diaria. Así que, niños, me despido. Shalom. Nos vemos. Que tengan buen día. Shalom. Boketov. Nos vemos. Bye.